¡Eso diamante amor! Ve por favor esta playera. Se la compré para cuando la llevamos a la playa. Y su gorrita para que no se queme su carita. Ajá, sí. Esa playera y la gorra yo creo que son para un niño más grande. Más. Es que él está repuesto. Pero mira, 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 por ejemplo, esta belleza. No, 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 se va a ver hermoso aquí, Eduardito. ¿Hermoso? Se va a ver hermosa. Eso es rosa, eso es como para una niña. Mira las zapatillas, o sea, es que... Baby, baby, eso de la niña de rosa, el niño de azul, o sea, ya no se usa, hello. Los colores pastel son lo más in. Los hombres así usan corbatas rosas y violetas. En Milán así es, ¿eh? Y es súper fashion, súper fashion. Barbie, no te entiendo. Lo que pasa es que tú antes decías que los niños eran como monstruitos, como aliencitos, como extraterrestres. Yo igual le dije eso, pero eso era antes de Eduardito. Así es mi vida, antes y después de Eduardito. Este bebé es especial, es como... Es que ni siquiera sé cómo explicarte, o sea, su sonrisita me ilumina, me encanta llegar a la casa y verlo ahí. ¡Ah, me encanta! Y estoy con él y no, 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 de verdad, siento una paz. Es como si nada me pudiera perturbar, ya sabes, sus ojos son como... como un antidepresivo. Jamás me imaginé que te iba a escuchar hablar así. Me tienes sorprendido, Barbie. Ay, yo también estoy sorprendida, pero... pues los niños hacen milagros, son... son una bendición de Dios. Y tu hijo, José Ignacio, tu hijo me ha hecho cambiar. Voy a seguir adelante con las averiguaciones acerca del origen de las pruebas falsas. Y voy a pedir la apelación de tu sentencia para que salgas lo más pronto posible, Rosa. Nunca pensé que te ibas a convertir en una especie de ángel, guardián, para mí. Mira, Eduardo Sotomayor me pidió que cuidara mucho a su nieta. Y tú fuiste la mejor amiga de Eva. Así que estoy seguro que cuidándote a ti honraré la memoria de ella de alguna manera, ¿no? Sé que la voluntad de Eva hubiera sido sacarte de aquí. Eva quería que me hiciera cargo de Eduardo. Y por él quiero salir de aquí. Es que es muy duro para las madres presas el tema de los hijos. Aquí hay reclusas que no ven a sus hijos desde hace años. Así son las reglas de este lugar y no se pueden cambiar, Rosa. Hay que intentarlo. Mira, mi recomendación es que... no busques problemas. Cualquier cosa podría retrasar la apelación. No te preocupes. Me voy a portar bien. Pero voy a luchar pacíficamente para lograr que las presas puedan disfrutar de sus hijos en mejores condiciones. Es que suficiente castigo es perder la libertad como para que también tengan que perder a sus hijos. ¿Qué pasa si no te preocupes? Milú. A lo mejor no estábamos preparados para vivir juntos. A lo mejor yo no soy lo suficiente para darte lo que tú necesitas. ¿No sabía que estaba embarazada? ¿Cómo que no? No. Tal vez hubiera sabido. De alguna manera hubiera intentado salvarlo. No hubiera dejado que papá... No entiendo. Es que no entiendo cómo tu papá fue capaz de hacer algo así. De verdad pensé que lo lograríamos. Que este departamento iba a ser nuestra casa. Y que podríamos vencer todos los obstáculos. Él te iba a dar un hijo a partir. Ya, mi amor. Mi amor. Ya, mi amor. Y sin embargo espero que regreses y leas esto. Gracias por todos estos momentos juntos, Luz. Gracias, Luz. Te amo. Tú loco. Soy Renacer. Gracias, Luz. Gracias por ver el video.